Tras la crisis que vive Texas en los Estados Unidos por las intensas nevadas que han dejado millones sin electricidad, el gobernador Greg Abbott emitió una orden para que los productores de gas natural no exporten el combustible hasta el domingo 21 de febrero, esto con el objetivo de que el gas se destina a la generación propia de energía. Esta decisión afecta directamente a México, ya que la Comisión Federal de Electricidad tendrá que importar más gas natural por barco, lo que significa mayores gastos para la empresa. Y para enfrentar este problema de abasto de gas natural y evitar más apagones, pues bueno, ayer en su conferencia matutina, el presidente López Obrador informó que su gobierno ya compró tres barcos de gas natural y reforzó la generación de energía eléctrica en plantas de carbón y combustóleo para reponer el servicio. Pero ¿qué pasó con todo el gas que había en México? Hace seis meses, precisamente el 10 de agosto, también en una conferencia matutina, López Obrador dijo que había un excedente de gas que alcanzaría hasta para 30 años y que se le acaba? Se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas gas al por mayor por el negocio no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas de sobra. Bueno.